Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, tengo aquí tres libretas que hice hace unos días en un taller con los chicos de Carrot Cake y me falta hacerle las portadas. Voy a hacerles unas tapas tipo Midori. Si queréis ver cómo las hago, quedaros que empezamos. Lo primero que hago es coger un papel que veis como de terciopelo y le quito el papel protector ya que es un papel adhesivo. Y ahora sobre este papel adhesivo, con mucho cuidado, voy a centrar la cartulina para pegarla encima. Con las tijeras igualo todo el borde recortando la cartulina que sobresale sobre el papel adhesivo. Una vez que lo tengo todo igualado, doblo la cartulina a la mitad y compruebo que la medida es correcta para meter dentro las libretas. Y ahora para encuadernarla, lo que voy a hacer es hacerle unos agujeros en la parte de arriba y en la parte de abajo. Se pueden hacer de uno en uno, como estoy haciendo ahora mismo en la imagen. O también se pueden hacer doblando la cartulina a la mitad y haciendo los dos agujeros a la vez. Ahora lo que voy a hacer va a ser ponerle unos ojales a los agujeros que hemos hecho para que quede más protegido. Ya que al ser cartón, cartulina, pues al ponerle la goma para sujetar las libretas, quedarán más protegidos con los ojales. He elegido unos ojales de color negro, ya que la goma también va a ser de color negro para que vaya a juego. Con la croppadile aprieto los ailes para cerrarlos y que se queden fijos a la cartulina. Así nos quedan los cuatro ojales puestos. Y ahora cogemos la goma y la vamos a pasar por los agujeros. Primero por el uno de arriba y uno de abajo y luego al contrario, desde abajo hacia arriba. De manera que nos queden las dos gomas en el interior de la libreta. Ahí tomamos la medida y cortamos la goma. Y ahora para sujetarla, hacemos un nudo. Ahora compruebo que he dejado bien las gomas, que no están demasiado tensas ni demasiado sueltas, para que sujeten bien las libretas. Meto una libreta en cada una de las gomas. Para meter la tercera libreta, cojo un trozo de goma que me ha quedado y mido el alto de la libreta, dándole una vuelta todo alrededor. Corto a la medida y hago un nudo en el extremo para cerrar la goma. Ahora para poder poner la tercera libreta dentro de las tapas, quito una de las libretas que había puesto antes. Y lo que hago es juntarla con la tercera libreta. Ahora las uno por la contraportada y la portada de la otra. Meto la goma en medio y las sujeto. Y ahora estas dos libretas, como si fuesen una, las metemos por la goma que nos queda libre en las tapas. Y ahí tendríamos las tres libretas juntas en las tapas. Ahora para cerrar, con el trozo de goma que me ha quedado, lo paso por alrededor para ver que tengo goma suficiente. Y para sujetarla lo que voy a hacer es hacer con un punzón un agujero en la contraportada. Cojo la goma, la doblo y por los extremos juntos lo meto desde dentro hacia afuera. Y en la parte de dentro anudo la goma. Y así nos quedaría el cierre de nuestras tapas terminado. Ahora pasamos la goma hacia adelante y se quedaría sujeto. Ahora solo nos falta ponerle un poquito de decoración. Yo voy a utilizar un mosquetón y una arandela con un colgante en forma de mariposa. Lo que hago es que cojo la arandela, la abro y meto el mosquetón en la arandela y la mariposa. Vuelvo a cerrar la arandela para que no se salga. Y ahora el mosquetón lo engancho directamente en la goma. Y así nos quedaría con el adornito colgando. Y aquí tenemos nuestras tapas con las tres libretas dentro. Como veis ha sido un vídeo muy sencillo y muy fácil de hacer. Y espero que os haya gustado. Si todavía no os habéis suscrito os invito a que lo hagáis para que no os perdáis ninguna de las novedades que voy a seguir subiendo en el canal. Muchas gracias por vuestra visita y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!